Había soñado con esto, el día en que mi lindo muchacho me trajera a su bella esposa. Hoy en La Promesa. Decidió conquistar a mi hijo. Quiere que él se enamore de ella. Ese es su plan. Tendré que darle una lección. Imagínate si le pasara algo malo a la niña. Nadie se enteraría. Cuando la señora Reyhan se cayó, fue porque la señora Kavidan la empujó. La Promesa, de lunes a viernes, a las 7 de la noche, por Antena 7.